El Parque Nacional El Cajas, en los Andes ecuatorianos, cobija más de 170 lagunas conectadas entre sí, semejando grandes cajas, que dan nombre a este ecosistema propio del páramo, refugio de numerosas especies endémicas vegetales y animales. La provincia de la Soaí se encuentra al sur del Ecuador y tiene como capital la Ciudad de Cuenca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999. Cuenca destaca por su arquitectura colonial y republicana y es considerada una de las ciudades más bellas del país. En la ribera del río Tomebamba, uno de los cuatro que atraviesan la ciudad, el paseo 3 de noviembre invita a realizar caminatas de ciclismo en un ambiente natural, concedido para el esparcimiento. En una bicicleta alrededor de Cuenca es ideal porque la ciudad no es muy larga. Los ríos están tan cerca de la ciudad que en un minuto puedes estar en la ciudad teniendo una gran comida y minutos después puedes estar caminando alrededor de un río hermoso, con muchos árboles y grado y lugares muy amables para caminar. A 40 kilómetros al sur de la ciudad de Cuenca se encuentra el Cantón Girón, con una población de cerca de 12 mil habitantes y un clima que abarca desde las zonas bajas tropicales hasta el frío del Páramo. De sus altos cerros cuelgan espectaculares cascadas como el Chorro de Girón, la tercera más alta de Sudamérica, con caídas de agua de 500 y 125 metros respectivamente, que nacen en el Cerro Sombrereras, a 2.800 metros de altura. Principal atractivo de un paraje de ensueño que cuenta con senderos e infraestructura para recorrerlo y disfrutarlo. Todos los turistas que nos visitan, lo que más les llama la atención es venir y disfrutar unos minutos, recibir ese rocío fresco en la cara y llenarse de energía y romper el estrés que tiene de las grandes ciudades, de todos los pueblos y venir y disfrutar verdaderamente de la naturaleza que aquí presenta el Chorro de Girón. En el Cantón Girón, Parroquia La Asunción, la Hacienda Bellavista Aventura Park ofrece la posibilidad de realizar deportes extremos en contacto con la naturaleza. Nos han estado ayudando el Ministerio de Turismo de Cuenca, fomentando y dándonos ideas de cómo seguir creciendo como empresa. Eso es lo que a nosotros nos alegra, porque ayudamos a fomentar el trabajo para ayudar a lo que es Girón y al Ecuador mismo, fomentando el turismo, lo que somos aquí en la SUAE. Para amantes de la historia en Girón, se encuentra el Museo Casa de los Tratados, Hacienda donde se firmó el 28 de febrero de 1829 el documento de paz que puso fin a la batalla de Tarqui entre el ejército peruano y el departamento sur de la Gran Colombia, dirigido por el mariscal Antonio José de Sucre. Los hechos históricos siempre deben estar en la memoria nuestra y nosotros transmitimos a las futuras generaciones, porque no se puede olvidar lo que nuestros héroes hicieron para dejarnos la libertad. Entonces, la libertad es lo que mejor debe valorar a los pueblos, por eso nosotros siempre aquí resaltamos la figura del libertador. El Centro Histórico de Girón, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2006, se distingue por su arquitectura tradicional, con edificaciones de estilo colonial dispuestas en torno a la plaza e iglesia, que lo convierten en un encanto para el turismo. Realmente ya aprecio Girón, hay una tremenda autenticidad, hay una tremenda hermosa, es realmente hermoso aquí, nosotros realmente vinimos de Cuenca para ir a las cascadas, y vamos a las que bajamos, y luego subimos el camino, que fue absolutamente hermoso, y la tierra es hermosa, y hay vallos verdes, y es hermoso, hermoso. Ecuador, potencia turística.